Me ha costado tanto robarme tu corazón Que no pienso devolverlo en un buen rato Antes de irte ponlo en hielo dentro de cualquier cajón Que si se pudre ya no podré perdonarlo Nos hizo falta tiempo pero no sobra el sudor Aquel que yo escurrí de tus mentiras Como esa de que te ibas a quedar toda la vida O la otra de que no habría despedidas Y no voy a quedarme con los brazos cruzados Pero el tiempo no te quiere dejar ver el pasado Mira que no puedo más Que mi vida es tuya Y no cabe duda No voy a olvidar Mira que no puedo más Ya lo estoy fingiendo Y aunque sea mentira Di que no te vas Di que no te vas Lo que me dejaste y lo que el viento se llevó Me duele y ya no sé cómo ignorarlo Por favor dime lo que has hecho con mi pobre corazón A ver si poco a poco puedo repararlo Y no voy A quedarme con los brazos cruzados Pero el tiempo No te quiere dejar ver el pasado Mira que no puedo más Mira que no puedo más Que mi vida es tuya Y no cabe duda No voy a olvidar Mira que no puedo más Ya lo estoy fingiendo Y aunque sea mentira Di que no te vas Di que no te vas Y no voy A aceptar que ya no quieras quedarte Pero el tiempo No podrá enseñarme Cómo olvidarte Mira que no puedo más Que mi vida es tuya Y no cabe duda No voy a olvidar Mira que no puedo más Ya lo estoy fingiendo Y aunque sea mentira Di que no te vas 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 Gracias por ver el video